...de juego, Carmelo Petruzzo, en la torre informativo, Fernando Pinchetti, Andamirano, el apoyo logístico de Guillermo Rodríguez, Fuentes del Aire, Gastón Hernández e Ismael Ascasuri, producción publicitaria, Juan Campos Olivares, Gustavo Cifreta, Fernando Corti, Ana Gregorini, Natalia París y Rubén Sirioni. Final del Argentino A, desde Paraná, Entre Ríos, acompañando a Santa Marina, rumbo a la primera vez nacional por Radio Tandil, la radio que acompaña al deporte tandilense desde hace más de 40 años. Nos unen las mismas pasiones, el fútbol, la radio que usted lleva en el corazón, el EU22 Radio Tandil y el relator que le pone imagen a la radio, Sergio Mauricio Pinchetti. Amigos de Tandil, señoras, señores, querida gente de la provincia de Buenos Aires, a todos muy pero muy buenas noches, ubicados en el estadio Presbitero Barretolomé Grila, de la ciudad capital de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná, para el partido, que a partir de las 21 horas van a estar jugando en la revancha de la final del torneo argentino A, por una plaza para la primera vez nacional, patronando de la Juventud Católica y Deportivo Santa Marina. Una final de 180 minutos, que es muy relevante en el estadio San Martín, por la victoria de los patronatos por dos tantos contra uno. Y este partido, esta segunda mitad, que se va a llevar a cabo a partir de las 21, en este magnífico escenario, el Grila, de la capital enterriana. Debo señalar que es conmovedor el acercamiento de los paranaenses, y por qué no, santafesinos y gente de la región, acompañar al equipo símbolo futbolístico a este estadio, el Presbitero Grila. Nos anticipan que estará agrotado de simpatizantes. El número aquí...